Como Vicepresidencia del Senado nos comprometimos a informar lo que se hace en la semana y tuvimos importantes avances, especialmente en la aprobación en general de la ley que permite a todas aquellas bandas emergentes, bandas nacionales, poder tocar previamente a los grandes recitales. Una ley que va a permitir, facilitar a que nuestras bandas, artistas locales, emergentes, que están creciendo, que no tienen pantalla, puedan estar tocando por ley, por obligación, en estos grandes recitales nacionales que llegan con artistas internacionales. En segundo lugar, también sigue avanzando la ley del cáncer, una ley que permite regular, proteger a todas aquellas personas que sufren esta enfermedad y eso vinculado a nuestra ciudad de Valdivia con el centro referencial oncológico, seguir reforzándolo como referencia en la macro zona sur de Chile, con asiento, con profesionales en Valdivia. Y por último, un proyecto que también votamos en general para seguir avanzando, para regular y fiscalizar el uso, hoy día la utilización masiva de estos casinos populares o estas máquinas traga moneda que están desgraciadamente proliferando en muchos lugares. Regulación para proteger, para combatir la ludopatía. Seguimos avanzando desde la Vicepresidencia del Senado.